Una vez que hayas colocado todos los artículos en el carrito de compras, haz clic en ese botón azul y luego en Checkout, Finalizar compra. Ahora tienes dos opciones, retiro o envío. En el caso de retiro, Foodtown te pedirá la información correspondiente, quién será el afortunado o la afortunada que deberá cargar el pedido. Solo di su nombre, su número de teléfono y su correo electrónico para asegurarnos de que nadie se escape con tus compras. Para los envíos, solo te pediremos que ingreses la dirección de entrega, la fecha y la hora de tu preferencia y cualquier instrucción especial para la persona encargada del envío. Tal vez tu casa tiene más de una entrada y quieres dejar en claro dónde está la puerta principal. Estoy seguro de que te agradecerán por la aclaración. Luego, ingresa la fecha en la que planeas recoger tus compras y a qué hora. No te preocupes si eres de los que llegan un poco tarde, solo queremos asegurarnos de tener tu pedido listo para cuando llegues. Después, haz clic en Checkout. Finalizar compra una vez más. En la siguiente página, verás un resumen del pedido. ¿Quién recogerá el pedido? ¿Dónde? ¿A qué hora? ¿Y qué compraste? Es simple, ¿verdad? Luego, haz clic en el glorioso botón Checkout. Finalizar compra una vez más. ¡Y listo! Foodtown tiene incluso la amabilidad de mandarte un correo electrónico y un mensaje de confirmación. ¡Espero que haya sido de ayuda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.